Esto se muere primo, si esos parguelas van a pagar mis pensiones La vida es un timo, lo suelto como los rappers en los 90 Tengo más labia que tú y mi culo no está en venta En plumas y los tobillos al aire, comiendo por un euro solo carne Los más tontos del baile, si tengo a mi primo como estella invitada Sé que tengo dos besos y la risa asegurada, duros y clásicos como la pana Todo eran risas hasta que me acerqué y te achantaste al ver las ganas Tu vida de maduro del palo cava tu fosa, fuiste de guay tocarano a tu hermano y te comiste la bantosa Sé que no lo pillas o bromas, secretas de familia, limpiando en la vigilia Tu rollo es una estafa y nosotros tenemos otro punto de vista ¿Serán las gafas? Afeitado sin dejar de sonreír y resignarse Esto es temporal, lo saben hasta en Marte Aguantando el chaparrón aunque nos caiga grasa Haciendo lo posible por sentirnos como en casa ¿Quieres un Big Mac? En serio de guasa Menusa, ahorro, patocristo y luego pa' la casa Haciendo equilibrios para no perder la calma El día que llegue nos va a dar a todos un trauma Oyendo que no vales más Compañeros con carrera que rinden a medio gas Porque no hay más Y a veces la esperanza nos flaquea Pero sueño que se acaba y que termina esta escalera Llegará, lo verás Tranqui, sabe que algún día nos reinemos desde aquí o del más allá La verdad, ¿quieres que te diga la verdad? Cuando el jefe es un paleto solo nos queda ladrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!